En esta ocasión me dirijo a ti que enfrentas una empresa, una misión, un proyecto, una realidad que parece avasalladora. Me dirijo a ti que enfrentas una situación tan grande que te confronta contigo mismo porque te hace ver cuán pequeño realmente eres, cuán limitado en verdaderes. Y por paradójico que parezca, esta pequeñez tuya, por pequeña que es, te pesa, te pesa demasiado y si no te andas con cuidado, esta pequeñez puede incluso frenarte a llevar a cabo esta empresa que se te ha encomendado. Ante el vértigo interno y el frío en el alma que sientes al tener que enfrentar esta realidad, te conviene recordar las palabras del Señor a Josué. Moisés se encaminó al pueblo de Israel por todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida, pero por haber dudado al último instante, Moisés no gozó del privilegio de entrar a esa tierra que tanto anhelaba. El Señor le encomienda entonces a Josué la misión de encabezar al pueblo y entrar a la tierra prometida. Tarea que a Josué le parece monumental, lo aterra. Si Moisés no pudo, ¿cómo he de poder yo? Pero el Señor anima a Josué y le dice, sé valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y así tú, sintiendo tu pequeñez, sintiendo ese vértigo en el alma y ese escalofrío en tu corazón ante la realidad que tanto te impone por delante, pero que sabes que debes asumir, déjate animar con estas palabras del Señor. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.